Los responsables municipales han sido llamados a declarar en sede judicial el próximo 22 de diciembre. Ha sido el Partido Popular, su presidenta Pepa Ferrando, la que ha desvelado esta mañana en rueda de prensa que la demanda presentada el pasado mes de abril por la que fuera directora de la Biblioteca Municipal María Moliner al considerar que su despido fue improcedente sigue adelante y que incluso ya se ha notificado a los responsables del equipo de gobierno para declarar en sede judicial el próximo 22 del mes que viene. El equipo de gobierno, lejos de solucionar los problemas y las cuestiones de este municipio que se encontraron en 2011, lejos, insisto, de cumplir sus promesas electorales de 2011, lejos de realizar el programa electoral para estos cuatro años, pues no solamente no ha solucionado absolutamente ninguno de los problemas que tiene, que tenía y que tiene este municipio, sino que además ha generado muchos otros problemas y ha generado muchos otros enfrentamientos. Enfrentamientos institucionales y en esta ocasión un nuevo enfrentamiento que lleva de nuevo al Ayuntamiento de Orihuela. En esta ocasión y por vez primera lleva a la Sociedad Municipal Orihuela Cultural a los juzgados por culpa de las tres concejalas de cultura que en esta legislatura ha tenido este Ayuntamiento y también, cómo no, como director de orquesta por culpa del señor Guillén. La exdirectora de la Biblioteca Municipal María Moliner interpuso en abril de este año 2014 un procedimiento abreviado contra el Ayuntamiento de Orihuela y en concreto contra la Sociedad Municipal Orihuela Cultural por considerar que su despido en noviembre de 2013 fue improcedente, ya que fue cesada a los seis meses de haber sido contratada tras ganar un proceso de selección organizado por el consistorio oriolano. El Partido Popular, a través de su presidenta Pepa Ferrando, ha desvelado esta situación al tiempo que ha criticado que una sociedad municipal se tenga que ver implicada en asuntos judiciales por lo que considera una ineficacia de este equipo de gobierno. Por ello, Ferrando ha pedido al bipartito que dé la cara y explique a quién va a defender el Ayuntamiento de Orihuela y Orihuela Cultural en este proceso judicial. De hecho, el Partido Popular está pensando en convocar una comisión informativa extraordinaria para pedir explicaciones sobre este polémico asunto. ¿Quién va a ir el próximo día 22 de diciembre a dar la cara? ¿Quién va a ir a dar la cara? ¿Quién tiene la responsabilidad política? ¿Quién ha sido el responsable político de que hoy la sociedad municipal Orihuela Cultural, concretamente por el nombramiento de la directora de dicha biblioteca, de la María Moliner, esté en los juzgados, cuando lo que deberíamos estar es preocupándonos y ocupándonos de que la cultura en este ayuntamiento sea cada vez más importante y, sobre todo, esté al alcance de todos. La que fuera concejal de Cultura del Partido Popular en la anterior legislatura y actual presidenta de los populares oriolanos, Pepa Ferrando, ha denunciado que la María Moliner lleva desde el pasado mes de diciembre sin un director real, ya que en febrero de este año la Generalitat Valenciana ya advirtió al Ayuntamiento de que no se podía nombrar a un director para la biblioteca municipal que pertenezca a la plantilla de la sociedad municipal Orihuela Cultural, como es el caso, sino que tiene que ser un trabajador de la plantilla municipal y que cumpla con unos ciertos requisitos. No se puede nombrar una directora, no se puede nombrar un director para la biblioteca municipal que pertenezca a la plantilla de Orihuela Cultural, no porque la Consellería se encapriche en eso, sino porque lo dice así la ley, la ley de bibliotecas valencianas, exactamente en su artículo 26, en su punto 2, en sus apartados A, B y C, en el que dice alto y claro, negro sobre blanco, que las bibliotecas municipales necesitan de un director o una directora que pertenezca a la plantilla municipal. Además, y continuando con la biblioteca municipal, la presidenta popular Pepa Ferrando ha denunciado que un año y medio después de su apertura, la María Moliner sigue sin pertenecer a la red valenciana de bibliotecas, ya que precisamente carece de director. En este sentido ha explicado que aunque hay una funcionaria ejerciendo las labores de dirección del centro, lo cierto es que no tiene la licenciatura necesaria para este puesto, según Ferrando. Tampoco desde la Generalitat, asegura la Popular, autorizan este nombramiento. Pertenecer a la red de bibliotecas de la comunidad valenciana es algo indispensable para aunar a todos los centros valencianos en cuanto a bibliotecas se refiere. Eso significa que estamos perdiendo servicios que nos corresponden, significa menos prestaciones para los usuarios de esa biblioteca, significa la imposibilidad de crear esa red de bibliotecas en nuestras pedanías y la imposibilidad de llegar con esa red de bibliotecas también a Orihuela Costa. La señora Martínez, la señora Moreno, la señora Ana Más y el señor Guillén también han mentido reiteradamente cada vez que han afirmado que habría un punto de lectura y cada vez que han afirmado que llevaban la biblioteca a pedanías y a Orihuela Cultural, porque a día de hoy es absolutamente falso, porque estos cuatro señores lo único que han hecho ha sido incumplir la ley de bibliotecas de la comunidad valenciana. Preguntada sobre esta denuncia que ha realizado esta mañana el Partido Popular, la concejala de Cultura Rosa Martínez ha asegurado que la propuesta para que la Biblioteca Municipal María Moliner forme parte de la red de bibliotecas de la comunidad valenciana está ya presentada. Por ello, Martínez ha asegurado que el equipo de gobierno está a la espera de la respuesta de la Consellería para que la María Moliner esté integrada cuanto antes en esta red. Y es que, según la Socialista, esta biblioteca cuenta con todos los requisitos que marca la ley para pertenecer a esta red de bibliotecas de la comunidad. Estamos a la espera de que esta dirección territorial, esta consellería, nos responda y efectivamente nos diga que nuestra Biblioteca María Moliner está integrada en esta red. Hemos hecho todos los requerimientos y requisitos que nos marca la ley. Aún así, les quiero decir que la Biblioteca María Moliner no está en red, pero eso nos resta en que la biblioteca esté funcionando con total normalidad, en que tenga más de 3.000 socios, en que se estén realizando todas las actividades que se han realizado durante todo este año, porque les recuerdo que la biblioteca tiene año y medio, y entonces todas las visitas, las salas de estudio y todo lo que es el funcionamiento que se ha convertido en un centro cultural más.